Gente ready, indefinible Gente ready, tan ready como tú Señores, definitivamente que los tiempos a través del transcurrir de la vida Nos van enseñando cada día cosas diferentes Cosas que uno quizás en un momento determinado no tenía ni siquiera que le pudiera pasar por su mente ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días, vamos a llamarlo así unos días La República Dominicana y el mundo se ha hecho una cadena Porque no es que se ha hecho eco, es una cadena de personas que han estado trabajando con, como muchos le llaman, con el cubetazo helado Otros, el Ice Buckel Challenger, ¿verdad? Pero realmente muchas personas que hoy van a recibir la información a través de una persona Que tiene este tipo de enfermedad como es la eclerosis múltiple Gente ready se siente regocijado, con mucho amor, mucho cariño Acompañado como siempre de Dilcia Núñez Y en esta oportunidad les presento a nuestra invitada especial Doña Milcia Mejía Gracias Milcia por estar con nosotros Un placer Gente ready te da la bienvenida Gracias por aceptarme y por el reto de esta iniciativa Ahora con este mundo de la eclerosis múltiple Y eclerosis lateral amiotrófica Así es Se va a saber todo eso en este espacio Que bueno Milcia ya iniciando nuestra conversación Que es la eclerosis múltiple Creo, tengo entendido que es la que usted está padeciendo en este momento Que si, yo padezco de eclerosis múltiple Es una enfermedad del sistema nervioso y la medio espinal Esto pasa porque la mielina que es una sustancia grasosa Envuelve los nervios Y se bloquea Muchos estudios, muchas personas o médicos La comparan con un cable eléctrico Que ese cable en cualquier sitio puede dañarse Entonces es obvio Que ya el cable tiene problemas para la transmisión En ese caso de la energía eléctrica En este caso de eclerosis múltiple La mielina se daña, se bloquea Entonces ocurre efecto en el cerebro Que es la desimilización Por causa de eclerosis Por la mielina que no está normal Correcto En ese sitio, en ese punto del cerebro Entonces dependiendo muchas cosas Donde haya la placa o la desimilización Es que se presentan los síntomas Que son propios de la eclerosis múltiple Y de otras enfermedades Nosotros entendemos Que en este momento Se le está dando a conocer al mundo Esta enfermedad Pero es una enfermedad nueva Es una enfermedad vieja Para decirlo así ¿Qué ha pasado? Que no se había dado a conocer Con tanta fortaleza Este tipo de deficiencia Dentro de lo que son las... La enfermedad en sí En el siglo pasado existía Lo que pasa era que Los científicos, los doctores en ese entonces No determinaban los síntomas Porque no había estudios importantes Para dar un diagnóstico Ok Fue en el siglo XIX Con el... Que es... Con el doctor Jean-Martin Chacot Es... Se le... A él se le... Se le... Se le... Se le... ¿Cómo decir? Se le atribuye la investigación Neología Correcto Entonces Era profesor de la Universidad de Francia Entonces Él observó Dentro de sus discípulos Su alumno Una señora Que tenía síntomas extraños En ese de entonces Como temblores Problemas de visión Y el paso ya un poquito torpe Para caminar Pero lamentablemente No había Los medios Para verificar un diagnóstico Entonces La señora murió Lamentablemente En ese entonces Luego ya A partir de los estudios Esa cosa Se resuelve lo que es La resonancia magnética Que es Para el diagnóstico claro De la esclerosis múltiple Hay otros exámenes Pero la resonancia magnética Es a través De ese De ese equipo Arroja en el cerebro La Las placas O O lesiones Desmilizantes Bien Que es lo que provoca Ya lo que es Con otros estudios Verificar Si es La esclerosis múltiple O si hay otro tipo de enfermedad Que hay Como paraya cerebral Y así Dado el caso Que esta enfermedad Tiene Varios variantes Usted todavía Tiene mucha Movilidad De sus De sus De muchas de sus partes Porque esto Hay muchas personas Que le quita Toda la movilidad De ese tipo de enfermedad Según el estudio Hay tres tipos De esclerosis múltiple Está la intermitente Recurrente Está Cuando llega Los brotes O recaídas Como le llamamos Ya Pero antes de eso Antes del antecede Unas Ciertos síntomas Es muy común En la esclerosis múltiple Entonces Si esos síntomas No son tratados Llegan los brotes Exacto Entonces Es un tipo Que se llama Esclerosis intermitente Recurrente Hay otra Que es Que es Progresiva secundaria Que esa Esa ya viene Un poquito más Acelerada Entonces En brote En brote Entonces es posible Porque hay una Hay buena noticia Estoy definiendo Los tipos Correcto Pero hay buena noticia Para este tipo De esclerosis múltiple Entonces La secundaria Progresiva Se da más rápido El paciente Se deteriora Más rápido Más rápido también Entonces Hay también Su inconveniente Entonces aparece Lo que es La primaria progresiva Es la más difícil Se cree que solamente Hay el 10% De la población De la Con esta Condición La primaria progresiva Los tratamientos Pero también Hay tratamiento Para los tipos Hay tratamiento Que son los Interferones Que aquí lo venden Ya aquí lo venden Interferones Y también Para tratar Los brotes Se usan Los La cortisona Los esteroides Para tratar los brotes ¿Cómo anda La república Dominicana Con el tratamiento De esta enfermedad? Cuando hablo De cómo anda La república Dominicana Es La enfermedad Sustentada Por algún Organismo Gubernamental ¿Hay alguna Institución Que esté Apoyando A las personas Que sufren Esta enfermedad? Bueno En la Eclerosis Múltiple Lo que Sustenta La institución Hasta el momento Ha sido Alguna empresa Privada Y amigos Y amigos Que se Sustentada Con la institución ¿Cómo? Entonces Nosotros Lo que queremos Es al organismo Estatal Que A través Salud Pública Una importante Subesión Para poder Asistir A esos Pacientes Que tanto Necesitan Cuando van La institución Realmente La necesidad De los Antibióticos Al igual Que de los Materiales Para poder Movernos Antibióticos Se usan Ya son Efectos Secundarios Cuando hay Problemas En la Mejiga Por ejemplo Pero ya Viene Hiciendo Otro Tipo Medicamento Los Interferones La Cortisona Y son Medicamentos Muy caros Por cierto Me dicen Que En México Por ejemplo Aproximadamente Una persona Con este Tipo De Enfermedad Puede Gastar Hasta 420 Mil 40 Mil Pesos Mexicanos Aquí En la República Dominicana Aparte De Los Gastos Que puede Tener Esa Enfermedad También Le podemos Añadir Las Incomodidades O la Falta De Facilidades Que Tienen Este Tipo De Ya Los Laboratorios Aquí Nacionales Tienen Los Interferones Que Entonces Lo Pasa Que Son Bastante Son Caros Un Interferón Cuenta 34 Mil Pesos Uno Solo Un Solo Y Una Cajita Exacto Una Cajita Entonces También Tentizable Que Cuenta 300 Mil O sea Son Oye Para Este País Que No hay Dinero Que Que Faltan Muchas Un Diagnóstico De Digo Que Te Sabe Y Alguna Persona Que De Buena Voluntad Y Para Hacer Una Enfermedad Que No Sea Tan Común O sea Que No Sea Entre Muchas De Las Personas De La Sociedad No Debería De Tener Un Un Precio Tan Elevado Pero Esos Medicamentos Vienen Estados Unidos Gracias Dios Que Están Porque También Se Dijo También Mándalo Buscar allá, sería otro gasto bien, vamos ahora a entrar al plano local en cuanto a lo que nosotros le hemos llamado los cubetazos helados pero, ¿por qué surge el cubetazo a nivel mundial y por qué el agua fría? no he podido entender eso ¿es un desafío solamente o tiene que ver algo? hay explicación para eso eso es lo que queremos, vamos a decírselo a esa gente que le está mirando en esa cámara hay explicación para eso eso vino un deportista tenía esclerosis múltiple, ¿qué pasa? ese deportista tenía amigos, entonces uno de esos amigos creó creó esta iniciativa, vamos a decir del cubetazo de agua fría, ¿fría por qué? porque al tirarse el agua fría en el cerebro en fracción de segundo la persona se siente paralizada y así ocurre principalmente la esclerosis lateral amiotrófica exactamente es realmente para simular lo que las personas que tienen esto sienten es como decir por fracción de segundo mi amor ponte en mi lugar wow entonces tú me entiendes por eso muchas personas se han identificado con esta iniciativa porque de verdad que si personas como la condición de esclerosis múltiple y la lateral esclerosis lateral amiotrófica necesita urgencia de atención sí, sí, definitivamente nosotros pudiéramos entender muchísimas cosas pero a veces mejor poner a personas que lo puedan explicar como nuestra distinguida invitada en este día la esclerosis que puede abarcar diferentes factores no es así pero cuando hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica ¿en qué se diferencia de la esclerosis múltiple? se diferencia que la esclerosis lateral amiotrófica afecta lo que son la neurona motora todo lo que tiene que ser movimiento por ejemplo las extremidades superiores inferiores la voz te afecta sí te afecta todo lo que todo lo que sea movimiento voluntario y entonces va recogiendo el cuerpo el cuerpo de tal forma que la persona si no recibe urgencia de medicamento importante para frenar para lidiar con la enfermedad porque los medicamentos son para seguir viviendo pero seguir viviendo para no dejarse porque el ser humano tiene que tener cuando se enfrenta a uno es una condición difícil en la vida hay que tener esa motivación señores esa actitud positiva para seguir viviendo entonces nosotros demandamos de las instituciones que tienen que ver precisamente tratar que una subvención importante para nosotros poder tratar los pacientes con la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple bien bajamos aquí señor director para hacerle una pregunta ya de una manera directa a Mircea Mejía si directa voy a hacerla directa porque yo quiero que usted me mire esa cámara y le diga a las instituciones del gobierno a las instituciones privadas si usted está aquí en representación de alguna institución no lo sé usted está aquí como invitada de gente ready pero quiero que me hable que usted le gustaría decirle ahora mismo a esas instituciones gubernamentales yo como miembro fundador de la fundación dominicana de esclerosis múltiple les pido a las instituciones privadas y a las de gobierno principalmente la que tiene que ver con la subvención que oiga este llamado porque los pacientes están gritando necesitamos ayuda wow con ese grito dios mío así se le está pidiendo a las instituciones no solamente gubernamentales sino también privadas que puedan ayudar a esas instituciones que están trabajando con la esclerosis tanto la múltiple como la lateral la miotrófica son diferentes pero caminan casi el mismo sendero ¿no es así? si porque tiene síntomas similares o sea son pocas las cosas que pierden una de la otra sí 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 esto no juega esto es progresivo entonces va la persona con diagnóstico de esa enfermedad dura poco mientras que la esclerosis múltiple otra cosa no es sanitaria puede que dice que se puede tener una predisposición y y no se hereda o sea bueno en los siguientes cinco minutos que nos quedan podemos poner los teléfonos ahí señor director si alguien quiere hacer alguna llamadita no hay problema pero permítame hacerle una pregunta que quizás alguien de los que nos están mirando pudiera decirle en este momento y no puede pero una persona en edad productiva una mujer en edad productiva y sufre esta enfermedad puede tener algún tipo de complicaciones o no le afecta en su condición para tener la producción claro que afecta esta enfermedad generalmente ataca por decirlo al adulto mayor de personas se está dando ahora que hay un diagnóstico a cualquier edad pero estadísticamente de los de 20 a los 40 años pero en este momento hay diagnóstico de 15 de 10 años o sea esto es una cosa señores que hay que atender porque esto sinceramente entonces pero si afecta la productividad de la persona porque que pasa los medicamentos donde están o sea al no tener medicamentos no pueden seguir el cansancio la fatiga los temblores son síntomas que no se puede trabajar con ellos entonces si es importante porque en la fundación solamente hay 280 pacientes con clorosis múltiple y 9 con la lateral amitrófica entonces esos pacientes quieren seguir una vida productiva que quieren seguir trabajando aunque tengan la clorosis múltiple bueno Milcia yo no sé ni cómo llamarle si Milcia o Milcia porque las dos lo único de la diferencia es una letra pero tú tienes algo más que decirle hay que reconocer que estas personas no es de manera que lo producen tener esta enfermedad realmente eso viene siendo hereditario no no mi amor no es hereditario eso no es hereditario eso no es hereditario ok eso no se sabe las causas hay que tener cuidado porque no se asuste señores no es hereditario no es contagioso eso da por causas desconocidas se cree que es un virus se cree que es ambiental y todas esas cosas así pero todavía no está determinado qué causa la clorosis múltiple no influye la genética no no influye todavía no se ha demostrado causa todavía no se ha demostrado causa de clorosis múltiple entonces tú sabes que inmediatamente se hay una causa se busca el efecto y puede ser que hay un milagro pero todavía no vamos a paliar con los medicamentos señores hemos estado conversando con Milcia Mejía una persona que ya con todas esas expresiones que ustedes pudieron escuchar allá en sus hogares no hay mucho que decir como una explicación real incluso de una persona que está padeciendo una forma de esa enfermedad ya en este último minuto señora Milcia si tiene algo más que agregarle a su comentario gente ready está en sus manos muchas gracias yo le digo a las personas que están en mis condiciones que se puede seguir en la vida porque la clorosis múltiple es verdad que es complicada pero se puede seguir claro luchando y exigiendo nuestro o sea que es un derecho estar en salud tener calidad de vida pues sigamos en esto que sigan los cubetazos bueno así es que gracias informarnos realmente para tener todo claro para aquellas personas que no tengan información de esto tengan mucho conocimiento de todo lo que debemos saber sobre esto bueno y recuerde que esto usted lo puede buscar en youtube en arroba gente ready en facebook también en instagram y como siempre también en twitter está gente ready para todos ustedes cualquier información adicional pueden ir allá y ahí estamos para complacerles en todo lo que ustedes digan señores continuamos con el espacio espectacular de las 6 de la tarde gente ready no se mueva el還 de ready indetenible y los